Vamos a empezar caballeros, son las 4 en punto, excelente, es una maravillosa hora, hoy estamos a martes, hoy el día está maravilloso, así que vamos a darle con toda la energía posible, ok? Vamos! Bueno, ajá, ya lo dijo Beltrán, así me gusta. ¿Cómo estás Beltrán? ¿Chévere? Ay, más o menos, el internet está que nos falla, y yo estoy ahí. Todos, todos estamos así con fallas, ¿no? Está terrible, ¿no? No, pero lo importante es que tenemos salud y podamos conversar en algún momento, ok? No te preocupes. Sí, 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 profe. Miren muchachos, sigamos en el curso de álgebra, de álgebra. Entonces, tan, 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 tan. Entonces, el tema, bueno, el tema se mantiene, que es el tema de factorización, factorización. El propósito es desarrollar ejercicios de factorización, dependiendo del caso. Entonces, vamos a hacer todos los ejercicios del libro, del libro de álgebra, de álgebra. ¿Qué página, profe? Dime, 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 dime. La página del libro. Ah, sí, la página es 33, 33 y 34. A ver, creo que nosotros llegamos ya a la página, hicimos ya el 1 al 5, ¿cierto? Porque ya hicimos toda esta parte, ¿no? Hicimos hasta el 6. Hasta el 6. Acá, mira, sí, aquí nos quedamos. El 7 sí no hicimos, entonces vamos a, vamos a continuar con el 7. 7, 8, 9 y 10. Ay, me faltan nada más 4. Bueno muchachos, vamos a, a continuar con el ejercicio 7. Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahorita, algún caso que quieran revisar, algo que necesiten entender? Antes de continuar, ¿hay algún ejercicio? Hola, profe. Hola, Sudamí, ¿cómo estás? Bien. Qué chévere, qué chévere. Entonces, bueno, el ejercicio 7 me pide factorizar un perinomio. Bienvenida a Alexander, bienvenida a Belén, bienvenida a YP, bienvenida a Lucas, bienvenida a Paco, bienvenida a Rocío, bienvenida a Sol. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, entonces. Aquí vamos a empezar con este. Vamos a, este es el perinomio. 30x cuadrado. 30x cuadrado. Más 5xy. 5xy. Profesor, esta es la continuación, ¿verdad? Claro que sí, papá, bienvenido. Claro que sí. Más 12. Y más 6. Ok, me pide entonces factorizar este señor. Si se entiende bien, está, bueno, si no tiene el libro, puede anotarlo, y si tiene el libro, lo puede hacer ahí de frente. Me pide calcular sus factores primos. Entonces, me pide calcular sus factores primos. Ah, ya primero es... La factorización. Se tiene que ordenar, ¿no? Primero. Sí, por lo que vemos, esto lo tendremos que hacer por aspa doble, ¿no? Porque fíjate. Claro, entonces mira, tienes primero 30x al cuadrado. Después le sigue el producto de... Lo que se ya hizo. Ah, ya le hiciste, qué chévere. De x por y. Luego te falta el de y al cuadrado. No tenemos y al cuadrado. ¿Cómo se completa? Con 0. No, el profesor ya le hizo. Ah, ya le hicimos. ¿No? No, no lo he hecho. 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 Sí, estás loca. Es que sí la hizo. Quizás se parece. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, no hay problema, no hay problema. Igual lo repasamos. No hay ningún problema. Entonces, luego sigue el de x, 27x, 27x, y más 2y, y el último que sería 6. Entonces, para empezar, primero nos enfocamos en el primer término y en el tercer término para encontrar el del medio, ¿cierto? Sí. Vamos a hacerlo por partes. Profe, pero si es 0, ¿cómo hacemos? Si es 0, bueno, colocó 0. Ya. Claro. Puedes colocar como que y por 0, no sé, 0. Así pues, y por y, y cuadrado, y 1 por 0 es 0. A ver. ¿Por qué es en el medio? Dime, papá. Una propiedad debe haber al cuadrado, y o x al cuadrado, y, y, no, y al cuadrado, y. Claro. Muy bien, eso también. Debe haber una y al cuadrado en el medio. Ajá. Hijo, acuérdate del orden de cuando está ordenado el binomio para poder hacer aspa doble. Ahora, dos números que multiplicabas me den 30. 5 y 6. 5 y 6, a ver, vamos a ver. 6 arriba, 6 arriba y 5. Ok, 6 arriba y 5, ok, ya me están dando, me están dando órdenes aquí, ya Lucas me dio, ¡sor! 6 arriba. Ok, listo. Entonces, vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a comprobar si lo que me está descubriendo Lucas, es verdad. Entonces, vamos a multiplicar. Ah, claro, lógico. ¿Por qué? Porque, claro, listo. Usted te queda, bueno, los puntos parciales te quedan 5xy aquí, 5xy aquí arriba, y aquí abajo, bueno, cero, ¿no? Y si sumas esto, te da el del medio. Entonces, estos productos, estos puntos parciales también, ¿ok? No voy a hacerlo de nuevo. Y ahora nos queda hacer el último para calcular este término, ¿no? Bueno, dos números que multiplicamos me den 6. Bueno, 3 por 2. Sí, 3 por 2, sí, listo. 2 y 3. 2 y 3, claro, papá, pero acuérdate que tienes que darte 2y. Entonces, coloco nada más el 2 aquí, para que cuando multiplique aquí el cruzado, solamente me quede 2y. Porque aquí 0 por esto me va a quedar 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Listo. ¿Y qué nos queda hacer por último? Sería el azul, que sería el producto aquí, los puntos parciales de esto, me debe dar el 27. Entonces, 6 por 2, 12, y 5 por 3, 15, y 15 más 12 me da 27, está correcto. Y al final, ¿cómo te queda la factorización? La factorización te queda de manera lineal. Vamos a tratar que en conclusión, la factorización de este señor se va a quedar entonces 6x más y más 3 por 5x, cuando tengamos 0, no escribamos nada, y más 2. Profesor, pero me están preguntando cuántos factores primos tiene. Bueno, vamos a contar. Tienes todo aquí, es 1, y todo acá es otro. Entonces, al final, ¿cuánto vas a tener? Dos factores primos. ¿Sí? ¿Se entendió este, muchachos? Sudamí, Pregunta, Lufas, Lecández. Pero, profe, no hay ninguna alternativa. Calcula la suma de los factores primos. El profesor dice la suma, no la cantidad. Calcula la suma, ya, 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 ya. Ah, perdón, gracias, 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 gracias. Ay, profesor. No se preocupe, bueno, pero la cosa, no se puede equivocar, no es humano, vale, no es humano. Está extraído, profe. Claro, totalmente, oye, aquí no se puede equivocar. Bueno, no importa. Si la suma, muchachos, igual que sencillo, ¿no? Porque te quedan como que sumar todo esto. Entonces vamos a hacer, 6X, más Y, más Y, más 3, más 5X, más 2. Bueno, sumando esto me queda, 6X, más 5X, 11X. Luego, ¿qué tengo que hacer? Y, bueno, más nadie, más ninguna Y. Me queda sencillamente más Y. Y, 3, más 2, 5. Este sería tu resultado. Y, ahí sí, vamos a verificar el libro. Ajá, sería la letra D. Se va a colocar aquí como que calcule la suma. Calcula la suma de sus. Así está mejor, muchachos. ¿Se entendió? Listo, ahora sí. Lo que repita, se ve con el internet, por favor. Sí, estaba sencillito, ¿no? Continuemos, vamos a continuar con el ejercicio 8. El 8 es muy parecido, la verdad. El 9, igual. El 10, igual. Vamos a hacerlo. El 8. Ok, vamos a hacer, vamos a hacer algo más interesante, más simpático. Vamos a continuar. Este es factorizar, este señor. Lo va a dar el chance porque usted lo avance, lo va a dar tranquilamente. Entonces, le queda todo esto. 6X al 4. Más 6X al 8. Más 4X y a los 6. Está interesante, está bonito este. Me está gustando ya. Más 14. Y más 4X al 4. Y más X al cubo. Y más 4X al cubo. Y más 4X al cubo. Y más 4X al cubo. Muy bien. A ver, verificamos. Está todo en orden. 6X al 4. Más 6X al 8. Más 4X al cubo. Y más 11X al cubo. Ok. ¿Alguna idea por iniciar? ¿Factor común? Es aspa simple, ¿no? Aspa doble, perdón. Es aspa doble. Se puede hacer como factor común. Bueno. Si tú intentas hacer factor común. No en todos lados tienes X. Sí. Y no en todos lados tienes Y. Ah, ya, no. Ah, ya, este es Y, pero. Ah, ya, no confundes. Sí. Pero lo que sí debemos hacer es hacerlo, sí, sea asustinado por aspa doble. O sea, sus asustinado por aspa doble. Pero primero tenemos como que ordenar, ¿no? Porque no está tan elemental. Al momento de ordenar esto, caballeros, usted tiene que ir desde el grado de la X de mayor grado hasta X de menor grado. Y después va a ir de la Y de menor grado hasta la Y de mayor grado. Entonces, vamos como a ordenarlo. ¿Cuál será la X de mayor grado aquí? ¿La X de mayor grado? Cuatro. La, claro, cuatro. Entonces tú pones seis X a la cuatro, ¿no? Ahora, ¿cuál es la X que le sigue? Cuatro. X. ¿Y? Aquí, ¿no? Mira, grado tres. Ajá. Más X a la tres o Y al cuadrado. Muy bien. Y luego, ¿cuál seguirá? Once X al cuadrado. Claro. Más once. Claro que sí. Más once X al cuadrado. Y a la cuatro. Fíjense que como va disminuyendo el exponente de la X, va aumentando el exponente de la Y, ¿no? ¿Lo vas a percibir? De ahí cuatro X y a seis. Muy bien. Cuatro X y a seis. Ahora ya como que ya no tendríamos un X, sino que tendríamos por el Y. Que nos queda nada más esto, ¿cierto? No. Ocho, ¿no? Ahora, cuando usted tiene este problema, ahora sí tiene que aplicar aspa simple. ¿Aspa simple? Aspa doble, perdón. Doble, doble, doble. El primero y el tercer término y después nuestro... Recordemos que vamos a encontrar con la parte aquí. Este y este. Y este y. Este sí. Ajá. Está bueno, está bueno este ejercicio. Está bueno. Está muy bueno. Ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién intenta? ¿Quién llora? ¿Quién quiere salir corriendo? ¿Nos vamos? ¿Abortamos misión? Uno, no. Vamos a sacar la cuenta poco a poco. Así no se preocupen. Este ejercicio nos va a llevar un poquito de tiempo. Intentar planteándolo poco a poco. ¿Quién? Tanteándolo fácilmente. Nada más como... ¿Quién quiere? Ok. A ver, bueno. Calmados, calmados. Vamos a sacar esto poco a poco. ¿Quién? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? One moment. Estoy pensando. Porque puede ser que estemos en la presencia de un caso de aspa doble. de un caso especial y un solo más seguro es que si sea un caso especial porque fíjense que la anterior la anterior 4 primas tenía 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí tienes 1, 2, 3, 4 y 5 lo único que podemos saber lo único que sabemos aquí es que vamos a tener 2x al cuadrado y 3x al cuadrado porque 2 por 3 es 6 y x al cuadrado por x al cuadrado y aquí es la 4 y aquí podemos tener 3y a la 4 y 2y a la 4 ok y este producto digamos este producto cruzado se saca esa cuenta 2x al cuadrado por 2y a la 4 que le está dando bueno muy sencillito te está dando acá 4x al cuadrado y a la 4 y aquí en cambio te está dando 9 9x al cuadrado y a la 4 y tú sabes que esa suma 9 más 4 más 4 te está dando en realidad 13 13 ah claro sí vamos a proceder ante un caso de la este es un caso de la 4x al cuadrado y yo en la 4 ¿qué? ¿qué? repíteme 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 no te escuché el 11 ¿cómo lo llaman? ah este 11 claro te estoy indicando te estoy indicando que este no es un caso particular de Aspadoble este es un caso especial de Aspadoble este no le hemos visto todavía no le he introducido todavía el tema pensé que le íbamos poder para las pacientes de la entrevista pero parece que no porque hacían el primero del tema de Aspadoble caso especial así que no vamos a tener que vamos a tener que hacer algo antes antes de resolver este ejercicio ok pero déjenme ver el 9 y el 10 para ver si podemos hacerlo de manera directa el 9 y el 10 si lo podemos hacer de manera directa 8 ahí 4 1, 2, 3 2, 3 ok antes dime dime disculpe en el ejercicio anterior donde hice calcular la suma de sus factores primos no entendí o sea en este caso cuáles serían los primos porque no veo que haya sumado o cuáles son ok entonces ya para responder la pregunta de Gabriel este ejercicio el ejercicio 8 vamos a darle un stop ok vamos a detenernos un momentico aquí vamos a preparar el asterisco que es lo que si vamos a hacer vamos a terminar el ejercicio 9 y 10 que es nueva chance y la próxima hora terminamos el de clase especial ¿de acuerdo? vamos Gabriel el caso del anterior ¿cuáles son los factores primos? a ver ¿cuáles son los factores primos? ¿qué es el número primo? ¿cuáles son los factores primos? ajá ¿qué son los factores primos? el 11 y el 5 claro que no te ayudo a ver Gabriel si tienes ejemplos por ejemplo si tienes 14 ¿cuáles son los números que está compuesto el 14? por los que se puede dividir ¿no? 7 2 muy bien 7 por 2 muy bien si tienes por ejemplo 26 ¿cuáles son los factores primos? 13 por 2 ah 13 por 2 aquí tienes los factores primos ahora en este caso si tú tuvieras x más 2 por x menos 2 o por x más 3 menos 3 los factores primos es tanto el x menos el x más 2 como el x menos 3 estos son factores primos todo esto ajá sí porque como 6 no es un número primo no entendía por qué pero usted lo agarra en conjunto claro porque papá todo el polinomio es un factor primo todo este factor es un factor primo y todo este factor es un factor primo ¿sí? ajá ya ya listo ok ahora sí ¿puedo borrar la primera columna? sí vamos a hacer vamos a hacer no espera un momento todavía no puedo borrar ah no ok ¿qué se pasó? ya está ¿ya? ok sí ya procede ya puedo borrar bueno voy a borrar todo este señor esta es la 9 ¿no? el que vamos a hacer ahorita sí vamos a hacer la 9 vamos a hacer el 8 pero hay que explicarle algo antes de poder hacer este ejercicio así que no quiero adelantar el ejercicio 9 se pide factorizar cuántos factores cuadráticos ah mira cuántos factores cuadráticos cuántos factores cuadráticos entonces ¿de qué grado va a ser la variable de grado? ¿de qué grado va a ser la variable? 4 Lucas cuadráticos 4 ah no de 2 ajá eso ¿cuántos factores factores cuadráticos? ¿de qué grado vamos a pegar aquí ¿de qué grado de grado de grado ¿de qué estás tomando? de x a la 8 en el 1 ok muy bien ¿qué es lo que hacemos muchachones? profe ¿y el 8? el 8 el 8 acabemos de comentar que es un caso especial dijo que era un caso especial que después lo íbamos a ver en la siguiente clase tranquilo ok solución aquí desesperada aquí a ver muchachos ¿podemos factorizar por qué método? un factor común no no ¿qué método? sorry ¿qué método? ¿tenemos la x cuadrada de x a la 8? 8 ¿acuérdate? sí sí 4 ¿un qué? claro muy bien si usted tenía a al cuadrado menos b al cuadrado es igual al producto de a menos b por a más b ¿cómo se llamaba esto? binomio suma por su diferencia la raíz cuadrada de x a la 8 es x a la 4 muy bien la 4 menos la raíz cuadrada de 1 es 1 1 por es lo mismo cada 4 más 1 menos pregunto ¿puedo seguir factorizando? sí bien x a la 2 los factores cuadráticos es a la cuarta ¿no? cuadrado no cuadrático es al cuadrado papá ahí ahí entonces ¿podemos seguir factorizando? sí bien ¿quién? ¿este o este? el más el más ya el más el menos el menos el menos el menos el menos muy bien entonces vamos a seguir la raíz cuadrada de x a la 4 sería x al cuadrado menos menos 1 por x al cuadrado más 2 más 1 y es por esto mismo más 1 más 1 el menos ¿sí? ¿podemos seguir factorizando? sí bien ¿el positivo o negativo? el negativo entonces ¿qué nos termina quedando? x menos 1 exacto x menos 1 por x más 1 y x al cuadrado x al cuadrado más 1 ay no siempre me van a ver por el que a la 4 a la 4 más 1 ok pregunta me dicen tranquilí se pede me dicen ¿cuántos factores primos tienen? ¿cuántos factores cuadrados? ¿quieres pelear Fabián? ¿quieres pelear? ¿cuántos factores primos tienen? cállense 1 exactamente se ve el tránsito galón tiene un factor cuadrático tiene un factor cuadrático sería nada más x cuadrado más u ¿ok? eso es todo ¿hasta aquí? ¿está todo claro? ¿se entiende? ¿está todo bien? sí profe profe no vamos a copiar no tranquilo ya con eso vamos a vamos a hacer el 2 el 10 sí el 10 profe ahora se ve muy fácil pero en el examen ay no hombre tranquilo es que a veces son los mismos ejercicios ¿está todo bien? ¿está todo en la universidad los ejercicios? no bueno es verdad es verdad porque yo se lo encontré en páginas de universidad profe está bien es una búsqueda de internet no es plástico no mi tío me dijo si usted es curioso usted puede agarrar por menos de prueba por ingreso de la U es que yo investigo pues profe ¿se acuerda cuando dejaba su formulario para hacer? sí yo encontré el mismo formulario con todo y respuestas en internet es que bueno es en 10 a 40 está mejor está bueno listo vamos a terminar muchachos vamos a hacer el ejercicio 10 ok listo Gabriel sí ¿cómo estamos? creo que me voy a poner audio yo te escucho bien ok me pide uy es interesante Gabriel es interesante para todos me dicen que en 2019 en 2019 un colegio un colegio tiene 286 alumnos dicen que cada año cada año el cliente recibe recibe Gabriel ¿quién es el nuevo? habla un número de alumnos iguales al número una bomba una bomba un anónimo una bomba azul azul Belén tú la conoces ¿qué? tú la conoces ¿a quién? después te cuento después te cuento no me cuentes nada ¿por qué te molestas? que ya sabes me llegas hoy me llegas no bebé no ¿qué nomás no nos dicen el número? ¿qué dice Fabi? de factores primos ¿quién es? Gabriel ¿quién es? alguien ya ya después te cuento listo ¿por qué no la la mayoría no la conoce pero bueno no ustedes sí solo diré que alguien del Buenas Nuevas se va a pasar a Lely no me despido chao ay por un demonio lo que pasó sí Gabriel ya los matos no mentira Gabriel ¿cómo estás para deshacer para hacer como las ¿qué es feo? ¿qué es feo? ya después la cuento porque el profesor se molesta yo no me molesto lo que quiero es saber si usted al fin y al cabo lo podrá hacer solo porque no a ver profe deje tarea así como dejó no sin tarea a ver en el 2019 deje tarea pero no hay 40 ejercicios 287 cada año siguiente recibe un número lo que es igual al número de factores primos del siguiente polinomio y preguntan ¿cuántos tendrá el 2023? la Isabel la dices vitalio ¿qué hacemos aquí? ah no lo veo por ahí pues no creo Belén Belén ¿qué hacemos aquí? Belén ¿qué hacemos aquí? por la que vive por el que va a decir Aspadolo Aspadolo ok el método va a ser Aspadolo el polinomio para empezar está ordenado está ordenado mira tiene x cuadrado xy tenemos después y al cuadrado después tienes la x la y y el triple b entonces está ordenado vamos a escribirlo para ya de una vez factorizar este está directo este no tiene ninguna cosa especial ni nada por el estilo 22 xy más 6y cuadrado menos 33 x menos 17 y más 7 nos enfocamos entonces en nuestro primer término y nuestro tercer término para encontrar el del medio muy bien ¿cómo podemos plantear 20 dos números que multiplicamos me den 20 5 por 5 ¿cómo es la mitad en tu agua y en tu taza? 5 por 4 x aquí dos números que multiplicamos me den 6 ¿cómo estamos? da ese vaca su agua es infinita dos números que multiplicamos me den 6 2 y 3 ok 2 y 3 pero vamos a ver si esta multiplicación nos va a dar 6 6 5 5 Gabriel amigo ¿vas a apoyar o vas a seguir con la guachafita? sigue hombre ya te grandecito hijo por favor entonces vamos a multiplicar aquí 5 por 3 15 y luego 4 por 2 8 8 pero 8 más 15 no me está dando 22 vamos a tratar de cambiar a ver si lo hacemos inverso a ver aquí 5 10 por 2 10 y 4 por 3 12 ahora sí nos ha dado 12 qué raro pero si solo por una cosita se me logra todo el problema totalmente totalmente ahora vamos a bajar es como una pirámide pues correcto correcto exactamente entonces vamos a tener aunque no parezca no parezca todo por comunificado no sí porque yo decía como es posible que por una X se me logre todo pero así es dos números multiplicados me den 7 ¿cuánto? 7 7 y 1 7 y por 1 claro y la idea ¿qué número conseguir? ¿el X o la Y? ¿qué número queremos conseguir? el Y el Y muy bien entonces vamos a ver si es verdad y ah claro porque la dices en el medio yo creo que si estaba atento pero no si nos tiene que dar negativo tiene que dar negativo hay menos menos vamos a poner el menos claro ¿por qué menos por menos? porque menos por menos me da más es igual que más por más me da más entonces vamos por aquí menos y menos para ver 3 por 1 3 y 2 por 7 14 y 14 con el 3 si me da hasta 7 si me está dando 7 si acá murió ahora vamos a hacer el producto se pone que este producto se nos debe dar este por acá y este por acá ya murió ok entonces ahora 5 por 1 5 5 4 por 7 28 28 y 28 ajá más 5 me da 33 pero como si me da menos 33 muy bien ahora ¿cuántos factores primos vamos a tener aquí? ahora lo castigaron 5 3 a dormir en la cocina 4 4 no sé cuidado cuidado aquí con esto ¿qué habrás hecho pues? ah ya ya han botado de tu cuarto 1 con tu cubi dormí pobrecito te has dormido en la soya ya vamos a diner receso muy chiquito tranquilo ya vamos a salir ok ¿cuántos factores primos hay aquí Gabriel? 1 2 3 o 4 ahí hay 2 muy bien tenemos entonces 2 factores primos ¿eh? está bien no creo yo sin usted sino que me distraen pues ahora si me estás diciendo te distraen tú solo te distraen si me estás diciendo ya ve ya habló uno ya distractores Gabriela silencio por favor vamos a salte de la sala ya pregunta ¿cuántos alumnos tendrán en el 2023? y tengo dos factores primos ¿cuántos alumnos tendrán en el 2023? pero espere no voy a tomar foto ok ¿cuántos alumnos tendrán en el 2023? si inicialmente ¿cuántos inicialmente ¿cuántos alumnos tengo? ¿cuántos alumnos tengo inicialmente? 286 alumnos claro 286 alumnos hace bastante parece nuestro salón y luego me dice cada año siguiente o sea cada año siguiente recibe un número de alumnos igual al número de factores mismos de ajá entonces 2 entonces va a tener 294 si este si este es 2019 ¿no? están pidiendo 2023 ¿cuántos debo sumar? ¿cuántos debo sumar? si están pidiendo ¿cuántos? 8 8 o sea debo sumarle 8 claro porque sería como que 2 por 4 por ejemplo porque son 2 por 4 porque tienes ¿y si pone directo 8? está bien no te preocupes ahí era una sugerencia porque decía ¿por qué ponen te paguen? no, no hay problema igual yo sería 290 creo que hace ver las cosas más profesionales es que tú es que Fabi tú no lo ves tú no lo ves no lo ves no lo ves Fabi Gabriel es virolo compréndelo sí hasta aquí estamos bien muchachos como tú ese sería el ejercicio 10 la letra de respuesta y la letra B eres mi chinita chico no me dejan escuchar un ratito está bien ya con esto muchachos vamos a continuar dentro de 15 minutos dentro de 20 vete nadie te agarra vete ahí te aguantamos la puerta está abierta más tardes no te preocupes por nosotros no necesito nada y te agarra